Y llegó el nuevo obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González, llegó, le dieron la bienvenida en el municipio de Arteaga, Coahuila. Monseñor Hilario González García llegó a la iglesia de San Isidro Labrador del municipio de Arteaga y se postró ante el Santísimo para pedir por su nuevo rebaño. Hilario García, séptimo obispo de Saltillo, pisó tierra coahuilense a las ocho de la mañana con 33 minutos. Posteriormente la filigresía de Arteaga le dio la bienvenida en una sencilla ceremonia en la que estuvieron presentes el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, el obispo emérito Raúl Vera y autoridades municipales. González García dio su primera bendición. Me dispongo a dar la bendición, el Señor esté con ustedes, sea bendito el nombre del Señor, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Amén. Gracias. Y así es como la diócesis, le sirve a su nuevo pastor. Yo le auguro un tremendo éxito porque cuentas con colaboradoras y colaboradores entusiastas y no se ha volcado la junta porque somos de todos los normas que están por las autoridades. Con imágenes de Gerardo López para RCG informó Eduardo Hernández. Gracias. Gracias.